El exceso de confianza puso a esta joven al borde de la muerte en la Florida. Ella colocó un anuncio en una página de internet buscando a una persona para compartir su apartamento y aceptó a un sujeto de 35 años de edad que la golpeó brutalmente, la apuñaló y la abandonó a su suerte. El desconocido llamó después al servicio de emergencia alegando que había matado en defensa propia a su compañera de cuarto porque lo había atacado.